Bien, vamos a darle la bienvenida esta mañana al diputado del Movimiento del Socialismo, el señor Edgar Montaño, nos acompaña hoy para hablar de un tema importante, lo que sucede en el panorama nacional, precisamente en la Ciudad del Alto, con la reunión que se tenía con dirigentes de la Universidad Pública de esta ciudad. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Pues un gusto siempre venir a esta revista, que da mucho que hablar en la sociedad, al día siempre está con los temas importantes que aquejan y que la ciudadanía quiere conocer. Y justamente ese tema importante es lo que sucede en la Ciudad de La Paz, en el Alto, se ha roto el diálogo con el gobierno a pesar de varias horas de negociaciones. ¿Qué es lo que pide la OPEA en este caso, que sea inviable? Bueno, primero habrá que decir que coayubamos, colaboramos, para que se puedan sentar en una mesa de trabajo, en una mesa de diálogo, y se pueda solucionar estos temas técnicos, económicos que arrastra la OPEA. En ese entendido, creemos nosotros, el día viernes ya hubo ya las reuniones, sábado y el día de ayer, se trancó en que ellos quieren modificar la ley 195, es una ley que le da al alto de todos los impuestos, estamos hablando del valor agregado, régimen complementario, impuestos sobre las utilidades, sobre las transacciones, sobre los consumos específicos, el gravamen, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de coparticipación tributaria. Sí, en este momento coparticipa con el 0,35%, ¿de cuánto? De más de 55 mil millones de bolivianos que se hace la recaudación de todos estos impuestos. Pero claro, ahí hay otro impuesto en esta ley, que se va el 5% hacia las otras universidades. Entonces, están inmiscuidas, es decir, hay intereses de terceros. Y cuando hay intereses de terceros, obviamente tendrían que participar estas universidades que están en todo el país. No se puede unilateralmente y responsablemente decir, ya vamos a modificar esta ley, porque tocaríamos la economía y la autonomía, además de aquello de las otras universidades. Es decir, que la modificación es inviable. La modificación es inviable. Entonces, lo que nosotros decimos claramente, presente la doctora Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Diputados, presente el senador Gringo González, presidente de la Cámara del Senado, para ver la posibilidad y la sostenibilidad de hacer tal vez alguna ley especial, no zanjarla, no descuartizarla a la 195, pero hacerle una ley especial solamente para la UPEA que le sea sostenible. Lastimosamente, esta situación no ha podido concurrir en una solución y por eso que vemos nosotros que lastimosamente ya aquí está primando la parte política de la universidad UPEA. El jefe administrativo de la UPEA ha culpado al viceministro de Presupuestos del fracaso de esta negociación por ser un tema dilatatorio. Él habla de que se está dilatando la situación. Mire, nosotros también podemos culpar al jefe administrativo de muchas situaciones. Él no debió de sacar a los alumnos a la calle, porque tenía una carta de invitación para sentarse con el ministro Guillén, el ministro de la Economía, pero sin embargo obvió aquello y lo sacó nomás a los estudiantes a la calle y les ofreció puntos, como siempre se realiza. Más allá de aquello, creemos nosotros que el viceministro de Presupuestos del Estado Provincial de Bolivia actuó muy bien, les hizo conocer que esta ley, la 195, no solamente es para la UPEA, sino también para el saldo de las universidades y que si quieren modificar aquello, se tendría que convocar a las otras universidades como corresponde. Bien, en el caso de este diputado, se han nuevamente llamado a las movilizaciones, a los bloqueos, a las manifestaciones por parte de la UPEA y los estudiantes. ¿Cuál será la posición del gobierno luego de una semana movilizada, una semana agitada en esta ciudad? Hay maneras de dialogar, hay maneras de darle solución. ¿La solución cuál es? Ellos dicen que no tendrían recursos económicos. El Estado boliviano les ha dicho ya, bueno, cuánto es lo que se necesita. Ah, ¿y en qué van a emplear? Como cualquier padre de familia les va a preguntar aquello, ¿no? Necesito 100 bolivianos, ¿para qué? ¿En qué lo va a invertir? ¿En qué lo va a gastar? No es que se va a sacar la chequera y se los va a dar a libre albedrío. Eso tampoco es de una persona sensata y obviamente responsable. En ese entendido, creemos nosotros que la solicitud que hace la COP ahora se ha manifestado, las fejubes del alto también se han manifestado, que puedan regresar nuevamente a la mesa de trabajo porque en realidad el déficit que tiene son recursos económicos. De dónde provengan, ya no creo que sean tan exquisitos también ellos para decir que sea de la ley 195, ¿no es cierto? Lo que aquí falta, creemos nosotros, es voluntad y de no querer entorpecer a las otras universidades. Perfecto, importantísimo. Más detalles nos brindaba el diputado del MAS, Edgar Montaño, hablando de este importantísimo tema sobre esta reunión que se ha roto el diálogo entre el Gobierno Nacional y las autoridades de la UPEA. Gracias, diputado, muy gentil. Muchas gracias, licenciado. Gracias por tu tiempo. Muy gentil. Seguimos con más en Bolivisión.